Aquí en la Ciudad de México, la temperatura mínima ya marcó los 7 grados, nos vamos recuperando poco a poquito. Estimamos alcanzar 20 durante la tarde. Tenemos un 40% de probabilidad de lluvia, repito, no es una precipitación generalizada, pero sí de forma ocasional. No está de más que cargue con ese paraguas, seguramente lo vamos a necesitar. Y al concluir, disminuye esa probabilidad de precipitación, pero regresa el ambiente frío de tan solo 11 grados. Mañana se repite la historia, 7 con 21, ligera posibilidad de lluvia en un 20%, disminuye para el domingo a pesar de la nubosidad variable. Pero también podemos observar cambios en las temperaturas mínima de 10, máxima de 16. El viento va a comenzar a soplar, activando la lluvia para el día de lunes y también marcando un descenso en la temperatura mínima de 5, máxima fresca de 17 grados Celsius. Ya está, esa precipitación en un 50-60%, así es de que tómenlo en cuenta. Eka-Tepec, después de estar...